Varios de los modelos más recordados de las primeras entregas de esta saga de películas tienen interesantes historias detrás. La diferencia entre la historia de este Mitsubishi con estos otros vehículos es que este no tuvo un dueño particular que lo compró de fábrica y lo modificó fuertemente, sino que fue la misma producción de la película quien se encargó de darle este look al modelo. Por supuesto vamos a conocer en detalle todas las modificaciones que tenía este auto, así como también algunos detalles del rodaje. Pero primero conozcamos su peculiar historia. Volvamos un poco en el tiempo hasta el año 2002, al momento de crear esta segunda entrega. Los productores tenían que decidir cuáles modelos iban a ser utilizados. Para Brian los autos sobre la mesa eran el Nissan Skyline GT-R, el Mitsubishi Lancer Evolution y aunque parezca raro el Dodge Neon SRT4. Ninguno de estos modelos resultaría fácil de conseguir. Como hablamos en el video de aquel Nissan GT-R, tuvieron que importar varios modelos desde Japón. Por otra parte, ni los Dodge Neon ni los Mitsubishi Lancer habían salido a la venta todavía en Estados Unidos. Para solucionar este problema, la producción empezó a crear contactos con la gente de Dodge, teniendo la intención de conseguir modelos pre-producción con los cuales filmar la película. Todo apuntado a que el Neon iba a ser uno de los autos más importantes, pero gracias a gente como Chris Lieberman, quien sirvió de asesor técnico y a la misma Mitsubishi, el León tuvo que cederle el paso al Lancer Evolution y al Skyline. Lieberman se encargó de protestar fuertemente contra este modelo, mientras que Mitsubishi se interesó en que la película promocionara los Evolution. De esta manera fue que Lieberman prestó su Skyline, pero aún así los productores tenían ciertos problemas para satisfacer la demanda de Mitsubishi. Resulta que los Lancer iban a ser comercializados en Estados Unidos recién para el 2003, y ni siquiera iban a llegar las versiones especiales denominadas Evolution. Para solucionar este problema, la firma tuvo que intervenir. La marca había preparado cuatro Evo 7s para enviarlos a un equipo austríaco de rally. En cambio, se redirigió esta entrega, y el cargamento terminó en suelo americano. Es justamente por su original destino europeo que los modelos tenían el volante a la izquierda y no a la derecha. Los cuatro eran Evo 7s, pero la empresa japonesa le pidió a la producción que los haga parecer un poco más a los Evo 8s, lo que terminó causando cierta confusión en los fanáticos, y muchos terminaron aclamando que en realidad estas versiones eran efectivamente Evo 8s. La realidad es que estos últimos vieron la luz por el año 2003, mientras que la filmación se realizó un año antes. Para cumplir con la petición de la firma japonesa, los productores se encargaron de modificar los paneles traseros de estos autos, con el fin de adaptar unas nuevas ópticas. Como debía ser para cada uno de los modelos que aparecían en estas películas, las modificaciones no podían faltar. Es por eso que se buscaron varias piezas para estos Mitsubishis, tarea que terminó resultando quizás un poco más compleja de lo esperado. Como los Evo 7s no se iban a comercializar en el país, no era tan sencillo conseguir nuevas partes para estos autos. Sin embargo, empresas como ARC y Rally Art, las cuales estaban asociadas con Mitsubishi, se encargaron de proveer dichas piezas necesarias. Fue así que se instalaron kits de carrocería de la marca de AMD, alegriones traseros GT2 de ARC, luces personalizadas de TIC Genera y llantas Motei FF5 de 18 pulgadas. Para terminar con las modificaciones estéticas, se pintó a los modelos en un color denominado Lime Gold Candy, y se fabricaron unas gráficas. Estas eran originalmente una réplica de las gráficas que Libra mantenía en su GTR. Pero cuando la producción decidió utilizarlo en la película, modificaron las gráficas de los Cebos, sumando aquellas formas superpuestas a los costados, las cuales básicamente eran imágenes del propio modelo. El interior sufrió pocas modificaciones. Tenían asientos recargo de fábrica, varios medidores de la marca Pexi, y un pomo para la palanca de cambios de la marca Sparco. Se equipó también un sistema de audio-video Clarion VZ509, y parlantes y amplificadores de la marca Rockford Fossgate. Una de las modificaciones más interesantes, fue la transformación de los autos de tracción total a tracción trasera. Esta se hizo con la mera intención de facilitar el derrapar a la hora de grabar escenas de acción. Como dijimos anteriormente, 4 fueron los Lancer Evolution utilizados, todos con las mismas modificaciones estéticas, pero cada uno con tareas diferentes. Para que nos entendamos un poco, puesto que más tarde voy a hablar sobre los paraderos de estos vehículos, utilicemos los números que la producción les puso, 42, 43, 44 y 45. El 42 se designó como el auto principal, fue el único en tener modificaciones estéticas en el motor. Este se utilizó para filmar escenas desde cerca, en donde el modelo se tenía que lucir, por lo que fue lógico embellecer cada sector. El 42 también terminó recibiendo un nuevo y mejorado embrague de HKS. Esta no era la idea original, pero tuvo que ser instalado después de que la embrague de fábrica fuera destrozado en las prácticas que los actores hacían con el vehículo. Se le instaló también un nuevo intercooler, así como luces de neón. El 43 fue el utilizado para filmar aquella escena en donde Brian choca contra una barrera mientras está en la misión para convertirse en conductor de verón. Solo este y el 42 tenían instaladas luces de neón. El 44 fue el auto principal utilizado para acrobacias. Por esta razón, y como se necesitaba que tuviera un poco más de potencia, se le instaló una unidad de control de motor o EQ que le permitió llegar a producir hasta 330 caballos. Además, fue el segundo en recibir un embrague mejorado. El 45 recibió la modificación más llamativa. A este se le instaló un sistema tipo lanzallamas en los escapes. Y si hasta ahora no mencionamos las modificaciones mecánicas, es porque estos cuatro EVOS simplemente no tuvieron. Dejando de lado los embragues de HKS y aquel EQ, los motores de estos modelos se encontraban tal cual salieron de fábrica. Los sistemas de nitro mostrados en la película, para variar, eran puro show. Portaban el 4G63, un 2.0 turbo cargado de Mitsubishi que era capaz de producir 276 caballos, el cual les permitía pasar de 0 a 100 en alrededor de 5 segundos, alcanzando como velocidad máxima los 250 km por hora. Mitsubishi, además de ser cuatro Lancer Evolutions, donó otros cuatro Lancer normales. La producción utilizó uno de estos para fabricar un McRig, y los otros tres fueron pintados de diferentes colores y utilizados como extras. Un McRig es básicamente un camión, el cual en la parte trasera lleva la carcasa de algún vehículo. Este se fabrica con la intención de filmar tomas desde cerca de los actores manejando, evitando así el riesgo de accidentes. Ya habiendo repasado tanto la historia como las modificaciones de dichos modelos, veamos qué pasó con estos una vez terminó el rodaje. El pacto original de Universal con Mitsubishi era devolver los vehículos una vez terminase la filmación. Se piensa que la idea era o bien destruirlos o bien devolverlos a su país de origen. Finalmente, esto nunca sucedió. Universal se quedó con los modelos más tiempo del pactado para promocionar la película, hasta venderlos eventualmente por ayer el 2006. Estos fueron vendidos a una empresa dedicada a este tipo de vehículos, la cual luego los vendió otra vez a una empresa. Posteriormente, estos modelos llegaron a las manos de distintos compradores privados. El 42 se encuentra parcialmente restaurado por su comprador. El 43 se vendió o donó al Museo de Autos Bolo, y estuvo en exhibición durante varios años antes de ser vendido a un comprador privado. El museo lo valoró en 43.000 dólares, pero lo publicó la venta por apenas 25.000. Más tarde fue vendido en Ebay con solo 1.358 kilómetros en su odómetro, y finalmente llegó a Barrett-Jackson en 2014, en donde fue subastado por 46.200 dólares. El 44 se vendió a un comprador en Noruega, y fue vendido otra vez en el 2019 a un coleccionista en Francia. Este lo restauró totalmente y lo dejó en excelentes condiciones. Este modelo inclusive tuvo inscripciones que decían FF3, por lo que se podría pensar que la producción tenía intenciones de usarlo en la tercera entrega de la saga. El 45 originalmente se creía destruido por Mitsubishi una vez finalizó el rodaje, pero en 2019 se conoció que se encontraba en manos de un comprador privado. Finalizamos contando que una de las prácticas comunes en estas películas era la edición del sonido de los autos. Para estos ebos se recurrió fuertemente a la postproducción, y se utilizaron sonidos de un Honda S2000 y de un Subaru WRX.